Hola, yo soy Quinn y voy a leerte dos historias del libro Amigos. La primera historia que voy a leer es Un Pero Bueno por Barbara Conte. La segunda historia que voy a leerte es La Sorpresa por Margaret B. Walmsley. Cada historia tiene caracteres principales diferentes, pero las dos son historias sobre amigos que unen para hacer algo divertido. Espero que disfrutes mis historias. Un Pero Bueno por Barbara Conte. Hola, Linda. ¿Vas a jugar? Sí, Ramón. Voy a jugar. ¿Va a jugar Puma también? No, Dora. Puma no puede jugar. Puma, vete. Marcos no está aquí. No podemos jugar sin Marcos. Sí, podemos jugar sin Marcos. Linda, tú puedes estar en mi equipo. David, tú puedes estar en mi equipo. Ana puede estar en mi equipo también. Bueno, David. Qué bueno. Mi equipo puede ganar. Linda, no vamos a ganar. No tenemos Marcos. Sí, podemos ganar, Ramón. Qué bueno, Linda. Corre, Linda. Corre. Corre, Linda. Corre. Corre, Ana. Corre. Vete, Puma, vete. Sí, Puma. Qué bueno, Puma. Aquí está Marcos. Ramón. Ahora Marcos quiere estar en su equipo. No queremos Marcos en tu equipo. Queremos Puma en nuestro equipo. El fin. La sorpresa por Margaret B. Walmsley. Hola, señora Cruz. Hola, Ana. Hola, David. ¿Qué es esto? Es una sorpresa. Es una sorpresa grande. Me voy a sentar aquí. Yo me voy a sentar contigo. Yo me voy a sentar allá. Me gusta esta sorpresa. Aquí está la escuela. Señora Cruz, no podemos ir a la escuela ahora. Ahora necesitamos enseñarte la sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, señora Cruz! La señora Cruz es buena con nosotras. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Qué sorpresa grande! Muchísimas gracias. Me encanta esta sorpresa. El fin. Mi parte favorito es cuando señora Cruz se recibe su respuesta. ¿Qué es tu parte favorito? Espero que te disfrutes esta historia.